Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Permanecer en Jesús es la clave para llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús. Él dijo a los judíos que habían creído en Él, Dijo eso porque ellos, aunque creían en Él, como muchos cristianos hoy no estaban permaneciendo en su palabra, y por esa razón, aunque se dijeran discípulos de Él, eran falsos discípulos, pues al no conocer la verdad, eran esclavos del pecado. Eso se lo dijo a muchos discípulos, que tan solo unos días antes habían vuelto atrás y ya no andaban con Él. Esos judíos se ofendieron, y a pesar de ser creyentes en Jesús, momentos después querían apedrearlo y matarlo. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. No es suficiente creer en Jesús. Ser creyentes no nos hace discípulos. Para ser verdaderos discípulos tenemos que aprender a permanecer en Jesús, por medio de guardar sus mandamientos, la mayoría de los cuales tienen que ver con permanecer en Él. Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús explícitamente mandó a los once que enseñasen a los nuevos discípulos a guardar todas las cosas que Él les había mandado a ellos. Ide y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuántas cosas mandó guardar Jesús a sus discípulos? ¿Cuántos mandamientos dio, pues, Jesús a sus discípulos? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Jesús claramente dijo, El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Si analizamos a fondo los cuatro Evangelios, descubrimos que Jesús dio doscientos sesenta mandamientos a sus discípulos. Todos los mandamientos que Jesús mandó guardar a sus discípulos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado, y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Jesús. ¡Gracias! Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¡Gracias! 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 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos, y toda clase de comentarios hirientes. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¡Gracias! No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¡Gracias! 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 Dios Bendice al que lee a la Iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dicen porque el tiempo está cerca! A medida que oímos y leemos la palabra de Jesús, nuestra fe aumenta y del mismo modo el poder de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír viene de la palabra de Jesús. Esa es la manera de crecer espiritualmente. Así como el dinero a medida que trabajamos lo vamos obteniendo, del mismo modo necesitamos trabajar para obtener los mandamientos de Jesús. Y el trabajar consiste en oír, leer, estudiar, escribir y memorizar la palabra de Jesús, que es la meta, tener la palabra de Jesús, sus mandamientos guardados en nuestro corazón. Así como en la vida natural, quien adquiere y acumula más dinero, tiene más poder terrenal. Del mismo modo, quien adquiere y acumula más palabra de Jesús en su corazón, tiene más poder espiritual. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Mandamientos del segundo grupo Permanece Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos, y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, y crean las buenas nuevas. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve, y presenta tu ofrenda. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no, cualquier cosa de más proviene del maligno. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidos, y hasta más se les añadirá. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Asegúrate de que la luz que crees tener, no sea oscuridad. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado, y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía, que ellos no tenían tiempo ni para comer. Jesús les respondió, tenles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan? ¿Y les demos de comer? Eso costaría como doscientos días de sueldo. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como cinco mil. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Déjenlos. Son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pues todos lo vieron y se asustaron, pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo. No tengan miedo. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y eche el anzuelo. Saque el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Acuérdense de la esposa de Lot. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Con este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Como parte de su enseñanza, Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Oren para que esto no suceda en invierno. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Guarda tu espada, le dijo Jesús. porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La experiencia de la mayoría de los cristianos es esta. Empiezan el camino con mucho entusiasmo, energía y gozo, pero a medida que pasa el tiempo se van enfriando, dejan de dar fruto, sus oraciones pierden poder. El amor de Jesús ya no se manifiesta en ellos, se estancan y muchos se conforman con el ritualismo y algunos terminan apartándose de Jesús. La razón, dejaron de permanecer en Jesús, la mayoría de las veces porque ignoraron sus mandamientos o no les enseñaron a guardarlos. De ahí la necesidad de conocer los mandamientos de Jesucristo, de memorizarlos para llegar a tenerlos y entonces permanecer en Jesús para vivir la vida en abundancia. ¡Gracias!